Ay, el teléfono. ¿Qué pasó? Es la línea caliente. No, es la línea de Chona. Vanessa, guarra. No, Vanessa, la guarra no se puede poner, se está duchando. ¿Cómo te llamas? Me llamo Chona. ¿Y estás sola? Eh, no, ahora mismo estoy con tres hombres en la cama, pero ¿puedo hablar? ¿Estás desnuda? Eh, sí, yo hablo por teléfono desnuda. Como yo oiga sonar el teléfono, corro y me quito la ropa. Lo peor es cuando estoy en la calle y me suena el móvil. Dime algo, guarro. Mi marido. Sigue, sigue. Pues, mi suegra también. ¿Tienes mucho pecho? No, dos, nada más. Me estoy poniendo palote. Pues yo me estoy poniendo munchito. ¿Estás húmeda? Eh, no, yo no, pero tengo alguna paren que sí. Tengo una chola enorme. Ah, pues yo tengo dos del mismo tamaño, un 38. ¿Tienes queso? No, tengo mortadela, mira. Te equivocaste, marca bien el número. Chona. ¿Qué quieres ahora? Me voy. ¿Está bien? Me voy, Chona, me voy. Ya, 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 ya. Pues vete ya, si te da la gana, pero cuelga. ¿Estás caliente? Ay, sí, yo me estoy calentando. Te te equivocaste, te número. Ah, ah. Adiós. Ah. ¿Qué incógnito? Ya me extrañaba a mí. Que no metas ese huevo en el microondas. Que te vas a coger otro con la puerta. Ya, 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 ya. Ay, mira, a ver si va a ser el mismo. ¿Qué pasó? Vanessa. No, Chona. Me estoy cogiendo el aparato. Sí, pues yo también, porque como lo suerte se terminó la conversación. Tócate. ¿Tócate tú? Estoy tocando. ¿Quieres que te toque? No, quiero que me toque la lotería. Y ahora lo que toca es despedirnos. Ya, ya, espera, ya viene, ya viene otra vez. Ya, ya, mira, 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 tú vas a seguir. Ah, estoy a cien. Ah, sí, pues cámbiate a doscientos veinte. Porque si no, no te van a servir los enchufes.